No paro ni cuando me acuesto, sigo clavado en el mismo rincón Mi dormitorio sabe tantas cosas que me he puesto Más delicado y más cabrón, que ahora por nada me molesto Y estoy, estoy seguro de lo que hablo, lo que escribo, lo que digo Sabe a qué es lo más honesto, y esto, esto que siento Es el reflejo de los años y el maltrato, los renglones, por supuesto No me he doblegado a pesar de la marea Y si me admiro es de este tipo que ha sabido manejarlo Nada es complicado a pesar de lo que crean Si me admiro es de este equipo que he sabido controlarlo Cuarenta y tantos y aquí de pie, disfrutando voy y sin prisa cada estrofa Bebiendo litros de café, demasiado tanto que me pierdo pensando en las cosas Y así la vivo día a diario, lo escribo si no se me olvida Mismo rincón, mismo escenario, perder mi tiempo no es vida Tan justo como necesario voy lejos, las manchas en mi piel son como las de una viuda No hay otra cosa que me alegre que saber que sigo fiel a todo aquello que me ayuda Tan justo como necesario voy lejos, las manchas en mi piel son como las de una viuda No hay otra cosa que me alegre que saber que sigo fiel a todo aquello que me cura No paro ni para dormirme, sigo en el mismo consultorio El hueco en el colchón me ha enseñado a sobrellevarlo Bueno con lo malo aprendí que nunca se mezcla y en el juego pasa igual Las cartas nunca se muestran De lo contrario estás jodido, maldiciendo a cada rato no se compondrá lo roto No todo el juego está perdido, cada triunfo se disfruta no sé pero como que lo noto Los mismos ya se no sé cuánto, aquellos que con casi nada aprendimos a hacer bastante Pedaleando hasta el cansancio le dimos hasta donde estamos Y ahora vamos como esclavos quemando cada parlante Lo escribo pa' luego grabarlo Cada estación los mismos rostros Más dinero da más amigos y el momento que se esfuma volvemos a ser nosotros Tan justo como necesario voy lejos Las manchas en mi piel son como las de una viuda No hay otra cosa que me alegre que saber que sigo fiel a todo aquello que me ayuda Tan justo como necesario voy lejos Las manchas en mi piel son como las de una viuda No hay otra cosa que me alegre que saber que sigo fiel a todo aquello que me ayuda Tan justo como necesario voy lejos Las manchas en mi piel son como las de una viuda No hay otra cosa que me alegre que saber que sigo fiel a todo aquello que me ayuda Tan justo como necesario voy lejos Tan justo como necesario voy lejos Las manchas en mi piel son como las de una viuda No hay otra cosa que me alegre que saber que sigo fiel a todo aquello que me ayuda